De la mañana con 24 minutos, vamos a un tema completamente distinto. Ya se dio comienzo al estudio clínico para medir la eficacia de la vacuna Sinovac en niños y jóvenes, mientras el Instituto de Salud Pública anunció que va a analizar su utilización de emergencia en los grupos desde los 3 a los 17 años de edad. Sofía Robinson tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Muy buen día, Polo. De hecho, hoy se debería dar esa reunión de evaluación para que el Instituto de Salud Pública pueda aprobar o rechazar el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en los menores de edad. Un estudio que también se va a realizar acá en Chile, encabezado por el doctor Alexis Calergis, con el que estamos hoy día en la mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Sofía. Buenos días, Polo y Natalia en el estudio. Buenos días. Doctor, cuéntanos un poco sobre qué es lo que va a evaluar hoy el ISP, porque son más bien los resultados, ¿no?, del estudio realizado en China. Claro, Sofía. Hemos visto cómo esta vacuna, que ha sido la que mayoritariamente se ha utilizado en Chile, ha entregado ya buenos resultados no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Hemos visto que el efecto de la vacunación ha sido positivo en términos de reducir los casos graves de enfermedad y la transmisión viral. Hemos visto que eso ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay un espacio, hay un vacío que afecta no solo a Chile, sino que al mundo, y es la falta de vacunas para población infantil. Y de esa manera, la ciencia, así como ha avanzado en el desarrollo de vacunas seguras y efectivas que han sido aprobadas para uso en adultos, es importante que avance también en el desarrollo de vacunas seguras y efectivas en población infantil. Y por eso es que de la Universidad Católica, con otros 12, van a ser en total 12 centros universitarios, hospitalarios, estamos prontos a iniciar este estudio controlado, un estudio científico clínico que va a evaluar la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna en población infantil entre 3 y 17 años. Doctor, muy buenos días. Quisiera hacer una consulta respecto a una noticia que se dio a conocer hace algunos días en el Reino Unido. Ellos están recomendando no vacunar a los menores sanos entre los 12 y 15 años porque dicen que el riesgo es bajo de COVID-19 y que se consideran los beneficios marginalmente mayores que los posibles daños. Estoy leyendo la noticia textual. ¿Puede aplicarse eso a la realidad chilena? Todo se lo pregunto, por supuesto, para tranquilidad de los padres que de repente están esperando justamente que sus hijos se vacunen. Bueno, efectivamente la población infantil se puede contagiar. Hay personas pequeñas que pueden desarrollar enfermedad grave a raíz de la infección con el virus. Y en el caso particular de la vacuna de Sinovac se trata de una vacuna que tiene una plataforma muy tradicional con virus inactivado que tiene una historia de uso en la población humana de varias décadas. Ya ha entregado muy buenos resultados en particular de seguridad e inmunogenicidad. Entonces otras vacunas como por ejemplo la polio, influenza, hepatitis, que son vacunas que de manera permanente la población infantil recibe, dan muy buenos resultados. Esperamos que lo mismo va a ser en el caso del estudio que estamos llevando adelante para esta vacuna en población infantil, dado que se trata de una vacuna inactivada, que tiene un perfil hasta la fecha de seguridad, no solamente en nuestro país, sino que en varios países, tiene un perfil de seguridad bastante favorable. Y ha entregado también muy buenos resultados en términos de protección contra el virus. Ahora, en el caso de la población infantil, existen, sabemos, no solamente contagios con el virus, sino que también la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Así que frente a la posibilidad de proteger a los niños y niñas con la vacunación, especialmente si la vacuna tiene un muy buen récord de seguridad, es claramente el camino que se debe seguir. Doctor, le quería preguntar con respecto también al papel que juegan los niños en la pandemia. Usted hablaba de la posibilidad de contagio, ¿no es cierto?, de desarrollo de la enfermedad y también de desarrollo de la enfermedad grave. Pero, ¿qué pasa con los niños de alguna manera como vectores de contagio? ¿Eso también se reduce, es decir, la capacidad que tienen los niños de contagiar a otros, otros niños o adultos, se reduce con la aplicación de la vacuna? Bueno, efectivamente, Polo, todavía nos queda mucho por aprender respecto al virus, a la enfermedad, respecto a quienes contagian más que otros, de otras personas. Por lo tanto, esa pregunta, sin duda, requiere investigación. Sabemos que las personas que se contagian, que contraen el virus y se enferman, son capaces de contagiar a otras. Probablemente, lo mismo aplica en el caso de la población infantil. Así que, está ese factor que también usted menciona, Polo, que tiene que ver con la transmisión y reservorio del virus. Otro punto también que es importante mencionar es que estamos frente a un virus que genera permanentemente variantes. Y a la fecha, de verdad, hemos visto que han aparecido ya varias variantes que parten siendo variantes de interés y luego variantes de preocupación. Y la manera de enfrentar las variantes también es por medio de la inmunidad segura y efectiva que generan las vacunas. En la medida que las personas son inmunes, se vacunan, hemos visto que son más resistentes a la infección, no solamente con la cepa original, sino que también con las variantes, que es lo que hemos visto en particular en nuestro país, con la circulación de variantes que hemos tenido. Eso también me recuerda hacer el llamado a las personas rezagadas que no se han vacunado, dado que al recibir la vacuna se protegen a sí mismas y también protegen a las personas que no tienen vacunas, como por ejemplo la población infantil. Y una manera también de proteger a esta población es que las personas rezagadas se vacunen. Muchas gracias al doctor Alexis Calergis por conversar con nosotros esta mañana. Y claro, los resultados también de la aplicación de Sinovac están a la vista. Cerca del 80% de las personas vacunadas en Chile han recibido la vacuna Sinovac y ya llevamos cerca de dos semanas con menos de mil casos diarios. Por lo tanto, esperamos ya que dentro de las próximas semanas o los próximos meses ya la población infantil pueda recibir también esta vacuna y tranquilizar también en ese sentido a los padres. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias también al doctor Calergis por este contacto. Muy buenos días.